¡Hola! Ya estoy en la casa de los bebés Asusté al bebé Miren, no se va a molir, pobrecito En plena Navidad y tiene gripa, moquitos Y se anda robando los dulces del árbol Pero sí, ya mi mamá se fue Yo estoy acá con los bebés Y a ver qué hacemos más al ratito Todavía no me voy a cambiar porque tengo sujera Así me vine De hecho, sí, así me vine Pero bueno Me voy a poner a editar un video Y a ver Netflix Y... Y el bebé Se van robando los dulces ¿Al centro? ¿Y qué vamos a ir a hacer al centro? Vamos a ver qué comprar Bueno, entonces tal vez vamos a ir al centro Pero ahorita debe haber mucha gente en el centro, ¿no? Sí, ayer, ayer Bueno ¡Holís! ¡Holís! Adivinen quién no se ha bañado Una coloquita que anda por allí que no se ha querido bañar ¿A qué hora te vas a bañar, Emily? No sé ¿Cómo que no sé? ¿Te vas a bañar o no te vas a bañar? ¿Estás bien enferma? Sí ¿Sí? ¿Estás bien enferma? No No me voy a bañar porque estoy enferma Lobo, estás ahí Que no se va a bañar que porque está enferma la chona dice Lobo, estás ahí ¿Se va a bañar o no? No ¿Más tarde? ¿No? 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 ¿A tus bebés los vas a bañar? No Esos son sus bebés Esos son sus bebés ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? ¿El? ¿Este? ¿Este? Ajá ¿Este? 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 El chiquito Se llama el león ¿Cómo? León ¿León? Chiquito ¿León chiquito? Ajá ¿Y la de allá? ¿Cuál? ¿El de allá cómo se llama? Este llama... Este llama... Este llama... Me llamo Alex Chiquito y... Él se llama Alex ¿Alex? ¿Este? ¿Este? Ajá Este llama Alex ¿Alex? Ajá Ah, Alex ¿Y este cómo dijimos? ¿León? Sí Alex y León Son los hijos de Emily Sus bebés Ellos sí están limpios La mamá no Pero ahorita se va a bañar, ¿verdad? ¿Qué te vas a bañar para que nos tomemos muchas selfies? Sí Ajá 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 Y yo... Pues yo ya estoy Mi tía está ya haciéndose sus uñas ¿El bebé? ¿El bebé? ¿El bebé ya se bañó? ¿El bebé ya se bañó? Ya se bañó, pero está... Pero está todo modorro en la cama Y todo enfermo igual que... Ah, y también tiene moquitos Bueno, ahorita que ya tenemos y eso, les grabo Voy a grabar a toda la familia Para que... Esa sí es una gran familia Para que vean lo que... Para que vean que todavía existen las familias grandes en México La mía es chiquita, pero la de mi tía No es grande Lo que le sirve de grande Entonces sí, ahorita les grabo ¿Cuánto les presentaré a la familia? Arredondo Arredondo A ver tía, enséñales Ya era como un moco de... Quitó la cámara y dice mi tía Grábame mi moco que se me está escurriendo Y yo le pongo y dice ¡Ay no! Primero anda ahí y luego ya no quiere ¿Quién tiene moquitos? Yo ¿Quién? Emili 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 tiene moquitos Emili tiene moquitos Emili tiene moquitos ¿A qué pone tía? A moquitos de Emili ¿A que no? ¿A que sí? Mira nada más que chilapastros andas Ah, sí Ajá, pues sí Miren su lasaña que hizo la bebé Huele rico Con la chica Con la chonita llenando el babacán Jajaja Con la chonita llenando el babacán Dile Tic ¿Nos 50% con la chonita llenando la chonita? C ¿Nos 50%? ¡Nos 50%! No La licenciada Me tiene aquí nada más mirándola como come y no me da Y está apartada, no mi mujer Es nada más porque no te caché que si no también te hubiera grabado No te hablo de ti ¡Suscríbete! ¡Lo ve! ¡Lo ve! ¡Lo ve! ¡La mano! ¡La mano! ¡¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¡Por qué va a ver! ¡No! ¡Dani, no te llamaron Lini! ¡No viste a Lini! ¡Como lo hacía Lini! ¡Ahora se va a hablar! ¡Esta es mi bonita! ¡Alequina! 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 ¡Mi celular no lo han visto por ahí! ¡Es un bastón, Marcos! ¡Es tu, es tu, este... ¿Cómo se llama? ¡Es tu oxígeno! ¡Alequina! 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 ¡Pásenle a tomarse la foto con Santa! ¡Santa! ¡Pásenle a la foto! ¡Alequina! ¡Alequina! ¡Vamos! ¡Alequina! ¡Alequina! ¡Vamos! 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 Llegó Llegó Mírculo No aseguraste Mírculo Climb En el sembenario El sembenario Mírculo Emili Empieza Llegó el temerario No hay golpe más mortal para los hombres Que el día de hoy es que siempre sucede Amigo, voy a darte un buen consejo Si quiere disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujer Mátalas con una sordosis de ternura Aficialas con besos Que venga, que tenga valor Que no se la cara A poco Que venga, que tenga valor Que venga, que entender De lo que 소개asiste Que no pueden preguntar Si quiere disfrutar de sus placeres Y que estar dispuestas j criticize j azú a esa... a esa ven dz bö t j hosted y poca gente se habran equivo viendes de una знаете te conocí en la iglesia Te miré en silencio Por no tu lugar Gracias Gracias Por tu carita buena Por tu mirada clara Por tantas otras cosas Hubiera yo jurado Pero que triste realidad Me has ofrecido Qué decepción Tan grande Es una chava Y él sabe Dios Por el eterno en mi camino Pero te hallo en la iglesia Tu carita buena Me hizo formar de nuevo No te he hecho un ritmo de Pero que triste De realidad Me has ofrecido Qué deseo Mano, mano, Gaby Mano, Gaby Ahí está Otra manoteada Otra manoteada Me equivoqué contigo Manoteale Manoteale Luz de neón Roja es la luz Roja es la luz Luz de neón Que anuncia el lugar Baile con palama Y adentro la noche Música y pasión Y de la noche Y de la noche Son las cosas del amor El corazón La media luz Siempre se entrega Ya, 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 ya Amar Todo el ambiente Huele a amar Mucho calor Sudor es el lápiz Sudor es el lápiz Sudor es el lápiz Sudor es el lápiz Y en el lápiz A una pareja Se vuelve a enamorar Tener en ti Y cómo me pagas Música y pasión Yo lo pagaba Y una maldición Caer en tu juego que me amabas, pero todo era pensilla para que me estés libero Háganlo de aquí, le sale a Lesslie me liberé a Lesslie me liberé me puse pa' mi Lesslie, voltea el video que me levanta delante, que me levanta delante que me levanta delante porque eres un estúpido cúpido, presumido torpe, que no tiene gallas que dice mentiras baratas, que no sabe cómo se te tratan a una mujer como yo que me levanta delante casado hace tiempo cuando yo te lo propuse no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve caray, cuando 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 te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré No quita la noche El día que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías a labores nuevos Yo no sé si lo haré Si lo hiciste de mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se va veniendo Y se me hace muy difícil Olvidarte y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me bajará Hola Buenas noches Ya Bueno sí, buenos días Que ya van a dar las 5 de la mañana Ya estamos en casita Como pueden ver ya me quité el maquillaje Ya estoy lista para dormir Bueno me quito los aretes Paso al baño y ya me voy a dormir Como si me estuvieran viendo ya ahorita Que ya los dejé morir Que ya no los torture más Pero sí, me hice una colita aquí Para que no se me haga tan feo el cabello Y ya nada más pasar al baño Y a mimir Porque sé que voy a caer rendidita Así que sí Buenas noches Que descansen Que tengan sueños bonitos Y que mañana se despierten Con la mejor de las energías Y todo eso Y sí Muchas gracias por el apoyo Y por verme un vlog más Más Muchas gracias Les quiero